La palabra fiel y verdadera Día a día nos guía, nos da un camino a seguir y nos da una nueva esperanza de Jesucristo Y vamos a leer el libro de 1 Timoteo, estamos casi terminando el libro de 1 Timoteo Vamos a leer del versículo, el capítulo 4 perdón, de los versículos 9 al 16 Dice así la palabra del Señor en esta hora Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios Porque esperamos en el Dios viviente Que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud Le dice Timoteo, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra Conducta, amor, espíritu y fe y pureza Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza No descuides el don que hay en ti Que te fue dado mediante profecía Con la imposición de las manos del prebiterio Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás A ti mismo y a los que te oyeren Amén Una hermosa palabra que tenemos para compartir el día de hoy Y sabemos que el apóstol Pablo motivaba fuertemente a Timoteo Para que él pudiese ser un líder, un ejemplo a seguir Una persona que tenga las cualidades y las capacidades Para que otros crean en él Y esto es fundamental Y esta es la primera palabra que vamos a utilizar Para poder entender y para poder ver o conocer Cómo alguien nos puede seguir Cómo alguien me sigue a mí Cómo alguien cree en mí Cómo alguien dice ya Por aquí sí puede ser la cosa Y está la palabra testimonio Cuando hay un buen testimonio en nuestra vida Cuando hemos hecho ver Hacia atrás, hacia nuestro camino Hacia nuestros hechos, nuestros actos Cosas correctas, cosas buenas, cosas positivas Tenemos mayor facilidad De que otros puedan confiar y creer en nosotros Muchas veces pasa en el trabajo Cuando hay empresas grandes que le ha ido súper bien Empresas que exportan su producto al extranjero Empresas que tienen bienestar social dentro de la empresa Que constantemente están dando regalías, bonos Es decir, una empresa confiable Que uno podría decir No, ahí las cosas se hacen bien Y las cosas son buenas A mí me gustaría trabajar ahí En cambio, si hay una empresa que uno conoce por ahí Que es media desordenada Que no es muy dadivosa Que a lo mejor los sueldos no son los mejores Y que es un poco avaro el dueño Por decirlo de alguna manera Uno va a decir No, a mí no me gustaría trabajar ahí Por esto, por esto y por esto Porque no hay un buen testimonio ahí No hay buenas acciones No hay buenas obras Y es lo primero que Dios requiere Para que la palabra del Señor sea corrida Para que la palabra del Señor sea creíble también Y no porque no tenga la capacidad de la palabra La palabra del Señor Usted sabe que es una espada de doble filo Que puede penetrar en cualquier lugar Que puede llegar a cualquier lugar Y transformar una realidad y una vida Pero ¿qué es lo que hizo el Señor? A nosotros nos dejó como agentes De la palabra de Dios en nuestra tierra Nos dejó como encargados De expandir su palabra De expandir sus enseñanzas Y eso hace que también nos Nos haga a nosotros Ser un buen elemento Ser un buen traspaso De la palabra de Dios Ser un buen instrumento En las manos del Señor Y eso hace que nosotros Debemos tener nuestro testimonio Que en nosotros debe haber Una buena impresión Que debe haber Que alguien pueda ver Que pueda ver obras en mí Y eso es lo que Dios requiere De cada uno de nosotros De ustedes, de mí Que puedan haber obras Que pueda Que los demás puedan decir Él es de verdad Los demás puedan decir Él es correcto Puede cometer sus errores Sus equivocaciones Pero siempre está ahí Siempre está En la misma línea Siempre está de la misma forma Y ahora eso es para afuera Pero para adentro Entre nosotros y el Señor Lo correcto sería Que yo constantemente Esté en búsqueda de oración En búsqueda de palabra En búsqueda de que mi espíritu Sea fortalecido Porque como lo decía Es su palabra aquí Dice palabra fiel es esta Y digna de ser recibida por todos Que por esto mismo Trabajamos y sufrimos Para que esperemos En el Dios viviente Que es el salvador De todos los hombres Mayormente De los que le creen Esto manda y enseña Ninguno tenga poco tu juventud Sino que es ejemplo De los creyentes En palabra Conducta Amor Espíritu Fe y pureza En el caso de Timoteo Él era joven Ustedes saben Entonces Le decía Que nadie tenga Poco tu juventud Sino que Aunque sea joven Que haya Palabra en ti Aunque sea joven Que haya respeto en ti Aunque sea joven Que haya amor en ti Que pueda verse algo Diferente en ti Dios no está preocupado De nuestra edad Entonces si usted Tiene 20 30 40 Tiene 15 Tiene 80 Dios lo que quiere Usted sigue siendo Un ejemplo fiel Como la palabra del Señor La palabra del Señor Es un ejemplo fiel Y verdadero Para nuestra vida Y nosotros Somos los encargados De replicarla Como ejemplo fiel A aquel que no la conoce Todavía También Aparte del testimonio Debe haber un liderazgo En nuestra vida Mire Hay gente Que ha sido muy buena En esta tierra Hay gente Que ha sido muy buena Que si ve que Alguien está sufriendo Por ahí Él le tiende una mano Una ayuda O no tiene problemas Con nadie O Es una buena persona En general Es decir Que nosotros Podríamos decir Y pasa mucho Cuando nos despedimos De alguien A lo mejor En un Perú Le decíamos Este caballero Era una buena persona Era amable Era cortés Era cariñoso Pero Hay algo Un complemento Que requiere El hombre El soldado De Jesucristo El hombre La mujer Los que estamos ahí En la brecha Para predicar La palabra del Señor Y que aparte Aparte de nuestro testimonio Que pueda haber Puede haber también Un liderazgo Un liderazgo Que ese testimonio Eso bueno Que nosotros tenemos Lo podamos llevar Al liderazgo Para que podamos Impactar a otros Y Dios requiere Que haya liderazgo En nosotros Y no es el liderazgo De mandarse El liderazgo De decir Aquí estoy yo Yo lo mando a todos Yo dirijo todos Y yo Yo estoy aquí Esto funciona perfecto Si yo no estoy Esto funciona mal No El liderazgo Que Dios quiere En nosotros Es un liderazgo De amor Un liderazgo De misericordia Un liderazgo De bien Un liderazgo De verdad Un liderazgo Como un cristiano Como un hijo de Dios Pero con testimonio Eso es lo que Dios Espera de cada uno De nosotros Y por eso Volvemos a lo mismo Cuando Cuando Pablo le dice No no tengan poco Tu juventud Sino que ese ejemplo De amor Ese ejemplo De bendición De misericordia Y más tarde Le dice Ocúpate En la lectura Exhortación Y enseñanza No descuides El don que hay en ti Y ese don Lo tenemos Todos nosotros Todos nosotros Somos capaces De poder ocuparnos En la lectura En la exhortación Y en la enseñanza Pero tiene que haber Testimonio Tiene que haber liderazgo Para que seamos capaces De no solo Bendecirnos a nosotros Sino que bendecir A otros más Y termina diciendo Ten cuidado De ti mismo Y de la doctrina Persiste en ello Pues haciendo esto Salvarás a ti mismo Y a los que te oyeren ¿Por qué se ten cuidado De ti mismo? Porque el hombre Es peligroso Nosotros somos peligrosos Por esencia Nosotros queremos El ego Nosotros queremos La fama Queremos el éxito Nosotros queremos Figurar siempre Pero aquí Lo fiel y verdadero Es la palabra Del Señor Si nosotros Somos guiados Y regidos Por la palabra Del Señor Vamos a tener Una conducta De bendición Una conducta De bien Y vamos a hacer Misericordia Para el que Malos necesita Y saben Lo más importante De esto Y el transformo Que llegamos siempre Y lo que siempre Hemos hablado Y conversado ¿Cuál es el camino Final? Dice que Dios nos regala Salvación y vida Eterna Salvación y vida Eterna Para nuestra vida Que es el regalo Más preciado Y más maravilloso De nuestra vida Pero dice que No solo a nosotros Sino que también A los que nos oyeran Así que siga Predicando la palabra Siga siendo Un ejemplo fiel De su palabra Siga contando Las buenas nuevas De salvación Pero con testimonio En nuestra vida Y con liderazgo Que Dios Le bendiga grandemente De la muerte De la muerte En nuestra vida Y con promesas Fueron señalas Cuando tú En silencio Tu gran rugido Quebró el poder De la muerte Y tus promesas Fueron señalas Cuando tú Y tus promesas Y tus promesas Y tus promesas